Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Romy y Gastón. En efecto, Nicolás Salazar, Jennifer Celci. Estamos listísimos para compartir importante información también en la edición noche. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes e internautas, porque nos ven en todo el mundo, gracias a las redes sociales aquí en La Señal que nos une. Vamos rápidamente, así comienza la edición noche de TV Perú Noticias. Así es, Nicolás, empezamos la edición de hoy miércoles 26 de abril contándoles que más de 3.500 policías ya patrullan las calles de Lima. La imagen es impresionante, ¿no? Impacta, claro que sí, con un drone. Así podemos ver a los 3.500 agentes. La presidenta Dina Boluarte anunció esta medida como parte de un paquete de medidas justamente para combatir la delincuencia. Y la ola de crímenes en la capital. Perfecto, entonces más policías a las calles, eso y más se lo ampliamos en instantes. Ahora es momento de ver las noticias más relevantes, nuestros titulares. Adelante. Gobierno declara en emergencia frontera de Tacna y otras regiones ante crisis migratoria. Presidente Dina Boluarte anunció plazo para que extranjeros ilegales regularicen su situación. El juez rechazó finalmente el pedido de prisión preventiva contra los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. Los tres son investigados por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. También está incluida la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por la vacunación irregular contra el COVID de funcionarios. Y policía interviene en un búnker de extorsionadores en San Martín de Porres. Delincuentes fueron encontrados con armas de fuego que usaban para exigir pagos a comerciantes de Caquetá. Ocho de la noche con dos minutos ampliamos las informaciones y comenzamos con la Presidente Dina Boluarte que anunció medidas para regularizar la situación de ciudadanos extranjeros en el país. Además vemos también el anuncio que hizo de las zonas de frontera de siete regiones que ya han sido declaradas en emergencia por la crisis migratoria.